Alibon Alibon Para unos era un plato, para otros un gran globo Y otros muchos discutían, es cuadrado, no es redondo Parecía un gran trapecio, o tal vez mejor un rombo Pero todo coincidía, tiene forma de alibombo Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bomba Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bomba Es de plata, dijo un niño, otro dijo, no, es de plomo Es de una materia extraña, blanquecino como un hongo Pero había quien juraba, eso es cosa del demonio Mientras que veloz usaba por el cielo un alibombo Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bomba Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bomba Y la gente se volaba, desde Venus fue de Marte Desde el trazo que volaba, dando vueltas en el aire Se creyeron que eran dos, pero fueron unos tontos Porque solo se trataba del anuncio de Alibon, bombom Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bomba Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bomba Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bomba Alibon, bombom, bombom, bomba Preceche de esta panga, del tibeto, del Congo A lo cierto de esta historia, es que han visto un alibombo Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bombom, bomba Alibon, bombom, bombera, Alibon, bombom, bombom Bah! Alibon, bombom, 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 bombom Alibon, bombom, bombom, bombom Alibon, bombom, bombom bombom Gracias por ver el video